Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, camino Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño En la risa de los niños y en el verde de las almas Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Porque vives justiciero en el hierro bravo y fino Del machete campesino y del fusil del obrero Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha Porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Porque estás vivo soldado por la patria siempre en vela Porque estás vivo en la escuela en la tierra y el arado Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Vivo estará en la pelea un brazo de guerrilla